Buenos días, hoy estoy en San Sebastián de Galamandal, el lugar donde, en el Valle del Nansa, en Cantabria, el lugar donde estoy pasando mis vacaciones, lejos de la wifi y de internet y de todos los ruidos mundanos de todo este mundo en el que hemos estado compartiendo vivencias estos últimos meses. Y voy a realizar desde aquí un par de vídeos. Un vídeo para presentar mi nuevo canal, canal Enigmas de Fran 116, en el que voy a mostrar todos los enigmas que han surgido durante mi vida, cosas que me han desconcertado y me han causado y generado multitud de dudas, misterios, cosas que yo jamás llegaré a entender y a interpretar, pero que no por ello dejan de impresionarme y de hacerme ver lo pequeños que somos. Y otro vídeo para mi familia de suscriptores del canal Enigmas de Fran 116, en el que comentaré los días que llevo aquí y lo que he visto, los acontecimientos que he visto en las escapadas que he realizado, a coger un poco de internet y ver qué pasaba por el mundo. Bueno, vamos adentro con el vídeo. Esto es San Sebastián de Galvandal y allí en el fondo, allí donde se juntan las montañas, el valle más profundo es donde está el lugar donde me crié, cosío, donde me crié y donde he pasado la mayor parte de mis mejores momentos de la vida, en aquel pueblo, en este pueblo y en todas estas montañas, que ahora os estoy enseñando, a pesar de que estemos a contraluz, por las que he andado, me he curtido y he tenido miles de experiencias de vida en montaña mezclado con la naturaleza y que me han proporcionado la mayor parte de las experiencias de vida que tengo. Este lugar, San Sebastián de Galvandal, es un lugar muy peculiar, porque aquí, en estos pinos que tenéis delante, se documentó la aparición de la Virgen y el Arcángel San Miguel y Jesucristo en forma de niño. Estuvo apareciéndose durante cuatro años seguidos, todos los días, desde el 18 de julio de 1961 hasta el 65. Se le estuvo apareciendo a cuatro niñas que hicieron cosas verdaderamente increíbles y que se nos dejó unos mensajes para que el hombre guiara sus pasos en los años que acontecieron después. En todos estos vídeos no os voy a entrar en si aquí hay verdad o hay mentira o... No, no voy a entrar en nada de eso. Simplemente me voy a ceñir a la realidad de la historia, los testimonios de la gente que verdaderamente creen en todas las cosas que aquí, en estos lugares que os voy a mostrar, ocurrieron. Porque, por ejemplo, en este sitio en concreto a mí me toca muy de cerca, porque las narraciones que tengo de todas las cosas que acontecieron aquí vienen de mi familia, mis vecinos y mis amigos. Gente que en aquella época eran jóvenes y vivieron durante, ya os digo, cuatro años, todos los días, todos los días, todos los días, vivieron todos aquellos acontecimientos y por el hecho de ser gente cercana, su testimonio me merece todo el respeto del mundo. Y como tal, pues así lo narramos. Después, aparte, este lugar es un lugar, ya desde mi versión, es un lugar muy especial. No este en concreto, el de Los Pinos, que sí lo es, porque se respira aquí una paz y una tranquilidad y una energía muy peculiar y que te sobrecoge y te hace estar en un estado muy característico. Y que, aparte de decirlo yo, también lo comenta mucha gente, que es capaz de sentir esa sensación. No es solo en este lugar, en Los Pinos, donde tuvo el acontecimiento, su mayor esplendor, sino en toda la zona, en toda la zona que estamos en la falda de Peña Sagra, que aquí no se ve porque está detrás de este monte, Peña Sagra es un monte, es una montaña de 2.100 y pico metros, que es la primera de picos de Europa, y toda su falda, todos sus aledaños, tienen una energía muy particular, en la que, paseando por ella durante muchos años te pueden suceder miles de cosas. Estamos en tierra de osos, tierra de lobos, tierra de ciervo, de venado, como lo llamamos aquí, de corzos, de rebecos y de mucho misterio. Aquí se han mezclado los misterios religiosos, como este que tenemos a mis espaldas, con misterios que algunos han catalogado como de ovnis, porque hemos visto por entre los montes de los alrededores luces navegando tanto en el cielo como alrededor o entre los árboles de los abundantes bosques que existen aquí detrás. Esta zona tiene lugares en los que, mientras vas paseando, lo mismo te pueden infundir un miedo tremendo que hagan que salgas corriendo, miedo a nada, miedo a lo desconocido, a esa sensación que te produce intranquilidad, y lo mismo encuentras sitios en los que dan ganas de quedarse ahí sentado sin... y no tienes ganas de marchar de ahí, o sea, es un lugar de muchísimos contrastes, un lugar en el que verdaderamente te sientes muy pequeño, porque la naturaleza es muy grande y que verdaderamente merece la pena venir a experimentar esas sensaciones que ayudan mucho a conocerte dentro como persona, a reconocer que no tienes la verdad sobre nada, que no sabes nada de nada, y que todo puede ser verdad y todo puede ser mentira, pero que en realidad la verdad es que algo hay. Algo hay porque cada centímetro de naturaleza en este rincón te transmite esa sensación de que tú no sabes nada de nada. A continuación os iré poniendo fragmentos de lo que está documentado, como este canal no va a estar monetizado, para que veáis la historia de lo que aquí sucedió, narrada por encima, os dejaré enlaces también para que veáis y que valoréis y disfrutéis de uno de los grandes acontecimientos que ocurrieron en este país, que fue el acontecido aquí en San Sebastián de la Lavandal. Y ya os digo, lejos de cualquier tipo de valoración, que no es el objetivo de este vídeo. El que quiera creer que crea, el que no quiera creer que no crea, y ninguno va a tener la razón y ninguno va a estar equivocado. O sea, esto es para quien le pueda servir. Una cosa sí os dejo clara. La gente que aquí viene a meditar y a disfrutar y a pedir y a rogar y a cumplir con sus objetivos espirituales, salen todos muy satisfechos de lo que aquí encuentran. Son gente normalmente de bien, habrá de todo, pero que el sitio este les sirve para cumplir con sus objetivos espirituales y de acercamiento a su paz interior y a su Dios y a lo que sea. Con lo cual, eso no puede ser malo, no hace daño a nadie. Y bravo por el asunto, porque se merece, solamente por eso, todo mi respeto. Todo mi respeto. Todo mi respeto. Hasta ahora, ¡Suscríbete! En este pino se apareció la Virgen varias veces y cuentan los vecinos un año después de terminar las apariciones que hay un rayo en este árbol y cuando llegó a esta imagen de la Virgen saltó el rayo al árbol de al lado que ahora está sustituido por un retoño y lo partió al medio. Dejando completamente intacta la imagen de la Virgen a vuestra interpretación. Y en este pino que está ahí detrás de donde se apareció la Virgen se aparecía el Arcángel San Miguel en unas cuantas ocasiones. Con lo cual casi que cubrieron todos los seis, siete, ocho pinos que existen aquí en este lugar. La gente peregrina desde todo el mundo, desde América del Norte y América del Sur, vienen a este lugar a pedir, a rogar y a dar gracias por sus creencias. Además, la Virgen en concreto, la Virgen de Garabandal, fue por ejemplo una imagen muy importante para las familias de los miembros de aquel avión que protagonizó la película de Viven, que se estrelló en los Andes. Toda aquella gente rogó a la Virgen de Garabandal, ya veis al otro lado del Atlántico, miles de kilómetros, una Virgen que les dio luz y les dio esperanza para recuperar a sus seres queridos. Viene gente aquí a adorar a la Virgen de todos los rincones del mundo, desde Australia hasta el confín de América. Quizás donde hay en muchos sitios muchísimo fervor por esta imagen, bastante más que por ejemplo los que hay aquí mismo en mi tierra, en Cantabria. Es un sitio fantástico, magnífico, maravilloso y misterioso. Desde luego que merece mucho la pena venir. Si alguna vez tenéis oportunidad y posibilidad de venir, pasaros por aquí, ahora que tenéis la tecnología del Google Maps. Os recomiendo que vengáis y que vengáis con la mente abierta, sin pensar en nada y simplemente disfrutéis de lo que en este lugar se siente y se experimenta. Gracias. 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 Gracias.